Cardoso, la trae con Acuña, marca Simeone, para adentro va Acuña probando el arco... ¡Gol! Ortega, se junta con Aymar, Crespo, está el empate de Aymar abajo... ¡Gol! Le pico que dice por detrás, en diagonal para González, a Viola, a Viola, a Villar, González... Otra vez con Tevez, va Lucho por la derecha, prefiere con Saviola, ahí está... Hay que definir, vamos, Tevez, Zorín, Tevez, Tevez, ahí está, Saviola, ahí está, viene Tevez, tapó el arquero, Tevez... Crespo que va, no pudo ser el momento de definición, ¿por qué no entró? Pregunta... Chilano, y otra Vortiz... ¿Está amonestado, Vortiz? Sí, está amonestado y se tiene que ir... Expulsado... Expulsado, Ortiz, Paraguay con 10... Se viene la Argentina... Sigue Tevez... Sigue Tevez... ¡Tevez! La Argentina tratando de dejar la última pelota adentro, vino para Crespo, la primera que se demarca bien... ¡Ahí está Crespo! Rosales, tira la Crespo al segundo, viene al centro, Zorín... ¡Macherano! ¡Macherano, le falta el gol, Macherano! El lateral que se va siguiendo... Suena el silbato de Simón... Han empatado... La Argentina, Paraguay... ¡Saca Morel! ¡La Eda! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡Soy el que más laburo, dice Di María! ¡Tevez! ¿Qué pasó? Plancha que está amonestado, Tevez, eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Roja directa! Sí, había sido expulsado contra Colombia... ¡Viene Messi! ¡Viene Messi! ¡Aguero! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! Aquí está la Messi... Gonzalo Higuaín... ¡Viene para la Messi! ¡De atropecada a la Argentina! ¡Le queda el gol y está! ¡Gol! 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 Casi como acto reflejo, con el brazo separado... Le pega en la mano, no hay ninguna duda... Buscando el empate, Paraguay se adelanta... ¡Fabro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay, señores! ¡Lo hizo Fabro! ¡Di María, señores! ¡Upa! ¡A tirar a los paraguayos para atrás! ¡Aproveche Gonzalo! ¡Gol! ¡Allí va! ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Paraguay! ¡Lo hizo Derlis González! ¡Lo decíamos! ¡No quedó bien parado el seleccionado argentino!